Cinco bebecitos saltaban en la cama Uno se cayó y en la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le dijo No más bebecitos saltando en la cama Cuatro bebecitos saltaban en la cama Uno se cayó y en la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le dijo No más bebecitos saltando en la cama Tres bebecitos saltaban en la cama Uno se cayó y en la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le dijo No más bebecitos saltando en la cama Dos bebecitos saltaban en la cama Uno se cayó y en la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le dijo No más bebecitos saltando en la cama Un bebecito saltaba en la cama Uno se cayó y en la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le dijo Que esos bebecitos se vayan a la cama Somos dos planetas grandes y redondos Por el espacio volamos todos Somos dos planetas grandes y redondos Por el espacio volamos todos Soy el más cercano al sol Soy Mercurio Mercurio Soy siempre el más brillante Soy Venus Venus Y yo soy tu planeta Soy la Tierra La Tierra Soy el planeta rojo Soy Marte Marte Somos dos planetas grandes y redondos Por el espacio volamos todos Somos dos planetas grandes y redondos Por el espacio volamos todos Soy el planeta más grande Soy Júpiter Júpiter Soy el planeta de los anillos Soy Saturno Saturno Yo tengo 27 lunas Soy Urano Urano Yo estoy hecho de gas Soy Neptuno Neptuno Soy el más lejano al sol Soy Plutón Plutón Somos dos planetas grandes y redondos Por el espacio volamos todos Somos dos planetas grandes y redondos Por el espacio volamos todos Caminando por la calle Por la calle Por la calle Un buen amigo encontré Hola, hola, hola Riga, riga, jig, jig Y nos vamos Y nos vamos Riga, riga, jig, jig Y nos vamos Hola, hola, hola Aplaudimos y pisamos Y pisamos Y pisamos Aplaudimos y pisamos Hola, hola, hola Saltamos, salto Y bajamos Y bajamos Y bajamos Saltamos, salto Y bajamos Hola, hola, hola Riga, riga, jig, jig Y nos vamos Y nos vamos Y nos vamos Riga, riga, jig, jig Y nos vamos Hola, hola, hola Subimos al tren Y lo hicimos sonar Lo hicimos sonar Lo hicimos sonar, subimos al tren y lo hicimos sonar Hola, hola, hola Bese a mamá y abrase a papá Abrase a papá, abrase a papá Bese a mamá y abrase a papá Hola, hola, hola Riga, riga, jik, jik y nos vamos Y nos vamos, y nos vamos Riga, riga, jik, jik y nos vamos Hola, hola, hola Es un muchacho excelente Es un muchacho excelente Es un muchacho excelente Y siempre lo será Y siempre lo será Y siempre lo será Es un muchacho excelente Es un muchacho excelente Es un muchacho excelente Y siempre lo será Oh sí Es un muchacho excelente Y siempre lo será Y siempre lo será Es un muchacho excelente, es un muchacho excelente, es un muchacho excelente Y siempre lo será Mmm, Johnny, ¿qué estás haciendo? Johnny, Johnny, sí, papá, comiendo azúcar, no, papá Estás mintiendo, no, papá, abre la boca, ja, ja, ja Mmm, Johnny, ¿qué estás haciendo? Johnny, Johnny, sí, papá, comiendo azúcar, no, papá Estás mintiendo, no, papá, abre la boca, ja, ja, ja Aquí están los números del uno al cien Aquí están los números del uno al cien Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Diez, 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 diez Once, doce, trece, catorce, quince Dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte Cinco hombres en nieve juegan en el hielo Uno se rompió el pie contra el suelo Y el doctor le dijo a la mamá En la nieve no deben saltar Cuatro hombres en nieve juegan en el hielo Uno se rompió el pie contra el suelo Y el doctor le dijo a la mamá En la nieve no deben saltar Tres hombres en nieve juegan en el hielo Uno se rompió el pie contra el suelo Y el doctor le dijo a la mamá En la nieve no deben saltar Dos hombres en nieve juegan en el hielo Uno se rompió el pie contra el suelo Y el doctor le dijo a la mamá En la nieve no deben saltar Un hombre de nieve juegan en el hielo Se rompió el pie contra el suelo Y el doctor le dijo a la mamá Esos muñecos se van a dormir ya Cuidado Os monstros estão a solta Se você está sozinho Convide seus amigos Os fantasmas e os sustos Saem do dia todo lado A campainha está tocando Consegue ouvi-los todos cantando? Olá, é dia das bruxas 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 O ar está gelado E a lua está cheia Ligue a luz antes que os vampiros mordam As bruxas cozinhando Os zumbis olhando A campainha está tocando Consegue ouvi-los todos cantando? Olá, é dia das bruxas 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 Cuidado Os monstros estão a solta Se você está sozinho Convide seus amigos Os vampiros estão voando E os lobisomens caçando A campainha está tocando Consegue ouvi-los todos cantando? Cuidado Os monstros estão a solta Se você está sozinho Convide seus amigos Os fantasmas e o susto Saindo de todo lado A campainha está tocando Consegue ouvi-los todos cantando? Olá, é dia das bruxas 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 Hay una calabaza En el cubo de basura La luna está casi llena Una chica fantasma Detrás del cráneo Llamas El reloj nos separa Esta noche Prepárate É Halloween, é Halloween, é Halloween Ponte a cubierto É Halloween, é Halloween, é Halloween Los zombies no han muerto É Halloween, é Halloween, é Halloween Sus tumbas se han abierto É Halloween, é Halloween, é Halloween Que desconcierto La niebla persiste Espectros te persiguen Te escapas como puedes Bien La luna se oculta Y lentas se levantan Las almas insepultas Terror Prepárate Es Halloween, é Halloween, é Halloween, é Halloween Ponte a cubierto Es Halloween, é Halloween, é Halloween Los zombies no han muerto Es Halloween, é Halloween, é Halloween Sus tumbas se han abierto Es Halloween, é Halloween, é Halloween Que desconcierto Wajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj ah